Esperando para nuevos jugadores Avril 1, White Connie y Blue Merle Uff, vamos a ver que tal Que empiezo en frío, no he calentado, vale, vale, mira, 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 mira Esta, esta, esta la hacía ayer en 2 Uy, veo a gente corriendo por aquí Esta la hacía en 2 ayer A ver, a ver, a ver Vale Eh, mira, eh Mira, 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 mira Vamos Ah, no, la voy a hacer en 3 La voy a hacer en 3 Si no tengo mala suerte Oh, sabía yo, mira Blue Merle lo va a hacer en Oh, oh, oh En 2 Doble rebote Doble rebote, que bonito, que bonito Oh, estaba Hostia, pensaba que lo iba a hacer en 3 Y lo ha hecho en 2, Avril en 2 también Pero 9 segundos más que yo Oh, mamá Oh, mamá Eh Y durante los stream Creo que anoche he tomado unos 3 o 4 O sea, también hace stream, Saiko No, tengo que pintar en casa Vale Esto, esto todavía sigue siendo fácil Vale, perfecto Esto tiene que ser en 1 Y para que sea 1 Tiene que ser un poquito menos de potencia De lo que hay por defecto Así que algo así Así Boom Oh, Blue Merle lo ha hecho antes que yo Oh, qué cabroncete Qué cabroncete 2 segundos menos Oh, qué tío Vale Bueno, 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 bueno Blue Merle me atrapa Blue Merle me atrapa Pero sigo en primera posición Hostia Voy a tener competencia, eh Vale, aquí era un poco naranja rojo La potencia Bueno, no Si Blue Merle gana Con que yo quede segundo Subimos de categoría De liga Vamos Un poco naranja rojete Que pase lo verde Y lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Venga Oh, oh Mirad 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 Qué bonito Mirad Qué bonito Mirad Mirad Qué bonito Vamos 2 2 2 Y el primero en acabar Qué bonito Qué bonito, señores Y señoras Bueno, no sé si hay Mujeres chicas en el stream hoy Pero Ahí va He sido el Dos toques tan solo Dos toques Blue Merle Con nueve toques Hostia Nueve son bastantes, eh También te digo Vale ¿Cómo está la cosa? Blue Merle Le saco dos Hostia Esta Hostia Cuidadito Que esta no No se me dio del todo bien, eh Ayer Esta no se me dio bien A ver Vale Vamos Blue Merle Va con Va rápido El tío Vamos También por defecto Hostia Va rápido, eh Va rápido Vamos Que este me quiere superar Este me quiere superar Mira Por defecto Por defecto Oh Qué cabronada Qué cabronada No Que pierdo Oh Cinco Oh Shit Hemos quedado empate, creo Creo que hemos quedado empate Creo que hemos quedado empate Olo No me digas Vea Yo he perdido No 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 Yo ya Lo he completado Oh Por un punto Por un punto Hostia Queda primero por un punto Toma ya Piedra Y preve que cada parche Más o menos Como son muy tochos los parches Van a hacer eso En cada nuevo parche Masca Shiny Y Alibaba Uy, uy, uy Masca Y No sé quién era el otro Otra Tenían nombre registrado En Dicentral Y eso significa que son Jugadores Pros Puede ser De Golfcraft Así que Ojito Vamos a reducir un poco La potencia A ver si nos quedamos Mira, mira, mira Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Perfecto Perfecto Vamos a hacerlo así Que se quede Perfecto Oh Uy Bueno, bueno, bueno A ver, a ver si hay suerte Mira, mira Creo que puedo Creo que puedo hacerlo Me estoy flipando un poco Pero así Mira, un poco Naranja Oh Oh, rebote, rebote Y dos toques Ah, tres Tres Bueno Sigo siendo el primero Perfecto Oh Oh ¿Lo tengo o no lo tengo? Esto dominado Y en piedra No le he visto una gran dificultad De momento, eh Cuidadito Espera que empieza esto Luego leo el chat, chicos Eh Mira lo mismo Aquí le voy a dar potencia por defecto O sea, tal cual Empiece Potencia por defecto Hay que encararlo Y vamos Todo el mundo hace potencia por defecto Me parece Porque ha sido Vale Genial, genial Oh Dos toques Y aquí Te diría que también Un poco más de potencia por defecto Naranja De rebote Oh Qué Aquí me parece Que la potencia por defecto Hubiese sido Suficiente Vamos Tres Y voy a quedar Eh Tercero No, segundo Segundo Vale Masca Hostia, masca Me lo va a poner difícil, eh Masca Vale Esta Esta Sé hacerla en uno Pero ayer No sé qué me pasó Que me empezó a hacer cosas raras Con la Con el borde Y no lo conseguí Pero al principio Sí que era capaz Mira 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 Esta vez Sí Oh No me jodas Oh Oh Rápido Rápido Oh Oh Vale Soy Soy primero Pero Hostia De qué poco Casi lo hago en uno Casi Y masca Masca Si quedo segundo O tercero Creo que gano Y esta es nueva Hostia, esta es nueva Oh, lo, lo Que esta es muy complicada, eh Esta es muy complicada Vale No sé No sé cómo lo voy a hacer aquí Vamos a ver Vamos a ver Porque no sé cómo lo voy a hacer Vale Ah Uff Aquí tendría que hacer Algo así Ah No Menos Vale No Oh Ya empezamos mal Ya empezamos mal Empezamos muy mal Hostia Es la primera vez que juego Oh No me Vamos Oh Vamos Vale Aquí me he flipado un montón Pero Lo he conseguido Y aquí no sé cómo lo voy a hacer Hola Vale Mira, eh Mira qué voy a hacer No sé si es buena Oh Oh Vamos rápido Al menos acabemos Y creo que si gano Es por toques Oh Soy segundo Y masca Vale Oh He vuelto a ganar Oh Menos mal Oh qué miedo Por Dios Qué miedo Vale, 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 vale Qué bueno Y ahora estoy sufriendo Porque En alguna pista Se me complica Oh Vlad estaba ayer Y Josep Con dos es también Estaba ayer Y el tercero No me acuerdo el nombre Pero No lo he visto hasta ahora Oh Esta Y esta estaba en madera también Esta se puede hacer en uno Pero no la voy a poder hacer Creo Porque no la tengo pillado Tranquillo Pero se puede hacer en uno Cuidadito Mira, mira Algo así Ayer la hice Oh Oh Mira, eh Mira Mira, mira Rebote, rebote Oh Vamos Vamos en uno Vamos en uno Vamos en uno Y Josep con dos es En dos Buah 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 Vamos Es que Cómo no me voy a emocionar Me cago en la marsala Cómo no me voy a emocionar Vale Aquí Aquí por defecto Aquí tengo que reducir un poco la potencia Uno Dos Tres Cuatro Si lo hago bien son cuatro Vamos Hay que primero encarar Esta la hemos hecho antes creo Un poquito menos De la Por defecto Algo así Y me he pasado Me he pasado Vale, no, no Me he pasado Un poco menos Vale Algo así Misma potencia Potencia No, un poco menos de potencia Para llegar aquí Y cuidadito Que ya la hemos liado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Joder La estoy liando bastante Vale, esto así Aquí Aquí Verás tú Verás tú Un poquito Tal que así A ver si rebote Y se me queda bien Rebota Rebota Y en Nada Bueno A ver No 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 lo voy a hacer bien Bueno Vamos a hacerlo así Pero llevo seis ya Siete Vale Cuidado Oh Vale Vamos Vamos Vale Siete Siete Vale Soy El segundo Josep 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 Ha sido el primero Vale Hostia Tengo otra vez a alguien Que me está haciendo la competencia Yo mismo Yo mismo Con dos S Vale Esta la hemos hecho antes Vale Atentos Atentos Esto es Mierda Un poquito más Era Joder Madre mía Vamos Vale Y otra más Esta era un poquito más Ahora Un poquito más Algo así Joder Me volto a pasar Algo así Mal Porque si Tendría que haberla metido De rebote Pero bueno Y esta no me está yendo Tan bien Josep lo ha hecho en En cinco Oh Voy a quedar segundo Otra vez Y me gana Josep Hostia Que quedo Que quedo segundo En esta Que quedo segundo Hostia Eh Quedo en segundo Oh Cuidado que me está ganando Josep con dos S Vale Aquí Al menos conseguiremos Un punto Hostia No me jodas Que esta es complicada Vale Vamos a ver aquí Y ya empiezo a orientar Empiezo a orientar Y mal No tendría que haberlo hecho Eh Uff Esto está No Vale Se me ha quedado pillado Mira No sé qué va a pasar aquí No lo sé Pero yo Como decimos Quien no Bueno Lo decimos en catalán Quien no arrisca no pisca Que es Hay que arriesgar Hay que arriesgar Mira, mira Uno cortito Tres Tres Prefiero tres Pero hacerlo Sí o sí Vamos Algo así ¿Y me he pasado? Tres Oh Oh A ver, a ver No Empate ¿Qué damos? Otra vez primero Otra vez Dos season points Dos season points Oh madre mía Premios Cómo funcionan las lands Lo que sea Preguntadlo Porque aparte Harmony Vale, perfecto Vamos ahí Estos son jugadores pro Creo Pero bueno Algunos de ellos Pero si tenéis preguntas Hacedlas Porque os pueden contestar Los mismos creadores De goldcraft Pero también hay jugadores Más experimentados Como Lucas aquí Que también os pueden contestar Y yo Experimentado Experimentado No me llamaría Pero creo que os puedo ayudar En algo Esto Vale Oh Casi lo hago en uno Casi lo hago en uno Ayer lo hice en uno Y Ojito Dos Vale Aquí quedo primero Porque los demás Lo hacen en tres En cuatro O más incluso Pero esta la hice en uno Y el truco aquí Es hacerlo Con el color Rojizo Rojizo Y entonces Sí que puedes ir ahí A hacerlo de uno Aquí también lo hice De uno Ay de uno De dos Este lo llegué a hacer de dos Así que si tengo suerte en dos Y si no Tendré que hacerlo en tres A ver Esto Fijaos Esto va así Me flipo un poco Pero Pom 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 Vale Esto ha sido Mira 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 Lo puedo hacer en dos Lo puedo hacer en dos Algo Algo tal que Así Ah 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 Bien En dos Vale Aquí también soy primero O Bueno primero De momento soy primero Ojito eh Esto no sé cómo va a acabar Pero de momento Primero Vale Todavía queda alguien Harmony Ah pues pensaba que Harmony Era más experimentada Pero Le está costando Seis toques Y ahí lo tiene Muy bien Vamos ahí Ocho Todavía Depende cómo quede La tercera será clave Para ver cómo quedó Y esta es nueva Esta no la había jugado Todavía creo Y si la había jugado Será una partida Como mucho Porque no me acuerdo Mucho cómo va A ver Aquí haremos Esto así Suavecito Vale Aquí un poquito más De garbo Vamos ahí Cuidado eh Cuidado A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Sí? No Merda No No la he hecho Del todo bien Bueno Un poquito Un poquito así No mucho Y Tiene que haberle dado Más potencia Si hago así ¿Qué va a pasar? Me voy a comer los mocos Vale Ah Merda Oh Esta Mira Mira Oh Casi Esta no Esta no me ha ido bien Seis Hostia Vale Es que nunca controlo El tema de los toques O sea Perfecto Ahora Matemáticamente Matemáticamente Creo que he ganado También dependerá un poco de los tiempos Si quiero el último Pero hostia Que bueno esta Que bueno Eh Oh Esta te Mira Vamos a hacer una cosa Bueno No 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 me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Porque no me atrevo No me atrevo No No quiero arriesgarme Pero esto si lo haces bien Y la clavas con el rojo Vamos Te coronas Te coronas A ver A ver A ver Aquí Que pasa Mira Mira A ver Me podría haber arriesgado Porque voy bastante sobrado de puntos Pero Mira Aquí Ya la estoy liando Vale Boom En 3 4 4 4 Vale Ya está He ganado Madre mía Madre mía 4 29 segundos Ya está Esta Si Si vas confiado de puntos Si de tiempo Te pones aquí Te la plantas Poquito a poco Y lanzas con rojo Y yo creo que la metes De básquet Pero es complicado Es complicado 2 season points Y fashion tickets 14 Wow No está mal Y nada Con la cabeza Alguien más Perfecto Hostia No me he fijado En que liga estaba Exactamente Si era Piedra 4 O que Wanaka Uy El cabello Se veía mejor Creo Oh Podría utilizar El neuro Neuro hair Que eso es de Dabcraft Podría utilizarlo Vale Vamos aquí Aquí es Naranja rojo Vale Algo Tal Que Así Oh Oh Me he quedado Me he quedado Oh Que putada Un poco más rojo Tendría que haber sido Vamos a hacerlo Así Perfecto Con 2 Y Soy primero en esta Bien 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 Perfecto Laura Wanaka Arc Bault Bault Perfecto Esta Esta con 2 Si lo hago 2 Con 2 Puedo hacerlo O sea Lo he llegado a hacer Con 1 Lo hemos jugado antes Pero con 1 Debería A ver si lo Puedo hacer Algo Tal que así Con naranja A ver A ver De rebote Oh Oh Madre mía Que cerquita Vale 2 2 Y Wanaka Wanaka donde esta Wanaka no ha empezado Todavía diría yo ¿Verdad? O Wanaka Con 2 Como yo Pero más tiempo Así que Paso a ser Primero Bueno Sigo Sigo primero Muy bien Muy bien Y esta Esta es Esta es un poco Tonta Creo Déjame ver Bueno es tonta Pero a ver como Esta con 1 Si tengo suerte Y si no Pues con 2 Mira Algo Por defecto Lo hago por defecto Y de rebote Madre mía Aquí con la potencia Por defecto Y Ah Tenía que darle aquí Me acuerdo que la jugamos ayer Y dándole aquí Con potencia por defecto Creo que se metía también Que creo que es lo que Más o menos he hecho ahora Hostia que bueno Y Llevamos una hora jugando No sé si voy a jugar a Big Time Bueno Jugaremos a Big Time Un poquito Porque quiero hacer alguna Dos partidas o tres Pero Va a ser Full Casi full Wolfcraft Hoy He de decir que En Big Time Hay que completar 20 aventuras Para poder participar En el airdrop Bueno Con una ya funciona Pero con 20 Para la máxima puntuación Posible Venga va Por defecto Oh He sido el primero En hacerlo por defecto Y La he metido Tal cual Hostia Pero esta es muy fácil Madre mía Pues como decía En Big Time Hace falta jugar Como mínimo una Para participar En el airdrop Y 20 es el máximo posible Para conseguir los máximos puntos En el airdrop Y yo ya Este mes Es increíble Porque estamos todavía A día 9 Pero He cumplido ya los 20 Oh 16 Todas siendo primero Perfecto Pues en Big Time He hecho Todas las 20 aventuras A ver A ver A ver Ahí tenemos a Elisa De Lila Y Alisa Vale Elisa Lista Vamos allá Vale Esta Esta Tiene que ser en 2 Tiene que ser en 2 Esta Tengo el tranquillo Ya bastante pillado Tiene que ser en 2 Vamos 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 equipo Esta A ver No me quiero No me quiero equivocar Pero esta Creo Que si quedo primero Que si quedo primero Paso a Piedra A piedra 3 Y entonces es wearable De la chaqueta del mecánico Ojito Ojito como sea verdad Que me cambio la camiseta de golfcraft Por la chaqueta Por cierto Estuve mirando Y efectivamente Tengo 15 camisetas de golfcraft Del año 2022 De hace un año Cuando hicimos el torneo De streamers Tengo 15 camisetas Así que eso significa Que tengo que Bueno Tengo que planificarlo un poco Pero voy a regalar 14 camisetas En los próximos streams Vale Hoy no Porque es que jugué ayer Y no me ha dado tiempo De preparar nada Pero voy a regalar 14 camisetas Una me la quedo yo de recuerdo 14 camisetas Y también tengo Del emote Que vimos ayer Ese como de En plan Bailar a lo loco Ese tengo Creo que son 3 Que me regaló Pablo Entonces voy a estar También regalando eso Uy a ver A ver Esto Hostia aquí Aquí no puedo Hostia no No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar No me arriesgo Mira Llámame cagao Pero No Me he quedado en el filo En el filo Nene En el filo A ver A ver 3 Bien Perfecto Ey Javi Bienvenido al stream Tardecito también para ti ¿No? También es bastante tarde Son las 12 de la noche ya Gracias por pasarte Mira esto Estas flechas Aún me vuelven Un poco loco Y no estoy seguro Cómo se juega O sea Creo que si hago esto A ver Hostia no me quiero equivocar Pero creo que Las flechas lo van a hacer automático Y Hostia no Ah No me jodas Espera 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 Algo así No 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 Vale Vale Olo Voy a ser el peor Creo que voy a ser el peor Vale Hostia Queda el peor aquí Un punto tan solo Se me acabó la racha señores Bueno Pero soy el primero todavía Vale Esta le Otra vez Otra vez Otra vez Me caigo en la Aquí las 11 Ah Estás en Canarias Tú Javi Vale Perfecto Entonces Un poco más pronto Mira 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 Esta Vale Tiene que ser Algo tal que así No me No me jodas No me jodas Esto Así Casi No Hombre No Hostia Voy a Voy a perder Voy a perder Voy a perder Otra vez Voy a perder Hostia Otra vez Ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido No Bueno Es igual Ahora soy el quinto Ya Ya no me importa Pero Hostia Esta no No sé cómo funciona Alá Ves a cagar Ves a cagar Ves a cagar Espera Tengo que Tengo que hacerlo Porque si no la Meto Vale Hostia Qué mal Se me ha dado esta Uy Queda un segundo Hostia Qué mal Esta pista No la controlo Para nada Bueno Estoy en Policon All Mine Queda así Rosa Verde Amarillo Muy muy chulo Así que Ese conjunto Te voy a decir Que me gusta muchísimo Sí Chaqueta Transparente Verde Luego lo miramos Luego Oh qué guapo El mecánico Con el casco De Deathmouse Está muy guapo Me acuerdo que esto Fue el concierto De Deathmouse Que hicieron aquí En Disneyland Hace un año Puede ser No sé si me equivoco Pero hace un año Creo Y Vamos Y le he cagado Aquí Ojito Mira eh Yo creo A ver Me voy a flipar un poco No debería Pero Por favor Haced un clip Si no lo hago yo Luego Pero Este ha sido Buenísimo Me he flipado O no me he flipado Pero Le he metido Le he metido Desde aquí Toque directo Y me he saltado Todo eso Dos toques Nene Dos toques O sea El resto de gente Debe estar flipando El resto de jugadores Deben estar flipando Gracias Eso ha sido brutal Eso ha sido brutal No sé todavía O sea En mi mente Era posible Pero luego en la realidad Es muy distinto Eh Hostia La misma pista No lo voy a volver a repetir Porque sé que no podré No voy a poder O sea Esta vez Lo que me ha faltado antes Es hacerle un naranja rojo aquí Algo Algo Así Más Rojizo Porque así llega Al otro lado Es que esta la he hecho antes En dos también Pero Fíjate que tiene que ser Metiéndola por aquí Menos potencia A ver Mierda Vale No pasa nada Porque aquí la gente Veo que la está liando bastante Pero Algo así ¿Vale? Tres Ahí estamos Vale Esta Esta pinta bien Esta pinta bien Esta pinta muy bien Joder Me estoy emocionando otra vez Estoy 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 a tope Estoy a tope Esta Tiene varios truquillos La que he hecho Al principio No lo intentéis En vuestras casas Porque yo Lo he hecho Porque estoy muy loco Pero Estoy todo loco Pero si no Lo que he hecho ahora Es lo más Digamos Es el shortcut Más El atajo Más recomendable A ver Aquí Aquí Yo creo Fijaos Fijaos Oh 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 Ah Vale 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 Mirad Esto que rebote Por aquí No tanta potencia Pero yo creo que Rebota Rebota aquí Y una mierda Para mí Vale Algo Hostia Esto tiene Esto tiene Esto tiene truco Oh Hostia No Hostia Hostia Nene Hostia Nene Vale Aquí Aquí le he liado Bastante Vale He quedado Tercero Hostia Que mal Que mal Que mal Vale No pasa nada No pasa nada La ronda final Aquí se decide Bastante Y esta es la misma Veréis que cuando hay mucha competitividad hablo bastante mal No soy de los peores streamers estoy seguro de ello Pero hablo un poquito mal No me lo tengáis en cuenta En la realidad soy mucho más educado Y en inglés sobre todo En inglés soy muy educado Oh Oh en uno Oh en uno Toma Que motivada Que motivada En uno En uno Esto también se merece un clip Esto también se merece un clip Ehm Ese es el atajo De ese mapa Dos toques No me escuchaste Putear a mi Es que Yo cuando Cuando hago streams en inglés Soy muy polite Soy muy educado Es que Me da bronca Cuando son fáciles Y no me sale Eso Eso es muy Muy jodido Muy putas Cuando Tú ves que es muy fácil Y te equivocas Y le das más toques De lo debido Eso es una marranada total Esta también tiene truco Esta también tiene truco Tiene atajo aquí Truquillo Vamos inclinando ya un poquito Para adelantarnos Vale Esto hay que Justo por aquí Vale Un poquito Naranja Un poquito Pero sin pasarnos Sé que podría llegar a hacerlo en uno Pero Con dos Soy feliz Y hay Oh Hay alguien que lo va a hacer en tres Vale Dos Vale Perfecto Todos lo hacen mínimo en tres Oh Otra Otra Venga Vamos 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 Uff Me emociono Así Imagínate Niveles 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 altos Si pierdes un tiro Ya te cuesta la partida Y por ella Menos un punto Hostia Es que a ver Yo estoy muy feliz ahora aquí en piedra Pero lo complicado empieza pronto O sea Lo complicado empieza pronto Vale Aquí Vamos a ver como lo hago Va Potencia por defecto Y a ver que pasa Vale Esto no me ha gustado tanto Pero creo que podemos Mira Mira eh Mira Potencia por defecto Vale 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 Uh Que rico Uh Que rico Uh Dos toques Dos toques con potencia por defecto Cuidado eh Recordadlo esto Eh Lucas Cole Eh Ah estoy Vale En niveles altos también te dan Como el triple de premios Te refieres al final No Pablo O sea Eh Monedas Diamantes Madera Piedra Hostia Eso Eso me mola eh Y ahora más que voy a tener una land Eso me mola mucho Saberlo Vale Vamos Eh Aquí creo que tenía que reducir un poquito la potencia Y no por defecto Ya le he liado Ya le he liado Ya le he liado Buah Le he liado muchísimo Ya Le he liado Le he liado Oh mi Hostia Muy mal aquí eh Muy mal Muy mal Vale Y llevo tres Hay alguien que lo ha hecho A ver Vamos a hacerlo así 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 Uh Otra vez Gano por un Oh Madre mía Es que os lo digo Aquí la clave es Intentar no ponerse nerviosos Y nerviosos Intentarlo Es complicado con gente alrededor Pero o sea me refiero con otros jugadores Y hemos quedado primeros No Una más Una más Una más Pero es no ponerse nerviosos E intentar ganar por toques Vale Esto Esto máxima potencia Voy a intentar No No Mira Mira Es que esta esquina No sé muy bien Que es lo que va a hacer Vamos a probar Máxima potencia Y Oh que bueno Vale Aquí Aquí ya no sé Cómo va a ir A ver Vale no Aquí me va a rebotar Con la esquina Hostia No eh Esto Esto no me mola Aquí no voy a hacerlo bien Vale Y Otra más Aquí ya la he liado Aquí la he liado un poco creo Pero bueno Tengo fe en mí mismo Otra más Pum Vamos Y que no se me meta Uh Si llega a meter ahí Y me Y me hubiese cabreado mucho eh Vale Vamos aquí Vamos Vale Esta no me va a quedar muy bien Vamos Antes De que se me acabe el tiempo Mira Así A ver a ver Va Hostia no Bueno he quedado segundo Tengo que acabar Tengo que acabar rápido Uh Vale He quedado segundo Pero Tercero Uff Menos mal Hostia Estoy sufriendo Estoy empezando a sudar Voy a subir el aire que tengo aquí Tengo un ventilador Voy a subirlo Porque estoy empezando De De golfcraft Iba a hacerlo de big time Pero último momento No me preguntéis por qué Me decidí a hacer golfcraft hoy Iba a hacerlo mañana Me decidí Y oye Aquí estoy Vale Esta Esta Se puede hacer en uno A ver si puedo repetir El El truco del almendruco A ver Un poquito inclinado Empezamos ya Y Ahí vamos El truco era Aquí Y creo que potencia Un poquito más Creo Que la de por defecto Mira, mira, mira Oh, qué rico Ha sido bonito, ¿no? O sea, el truco es Rebote aquí Un poquito más de por defecto Rebota y la metes Tal cual Y en este hemos quedado Ah, Vlad Vlad Paisa Hemos jugado varias veces ya con él Con Vlad Plaulis También hemos llegado a jugar Uh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hazel Hazel Gaspar Gracias por el follow O thank you for the follow I don't know if you are Spanish or English Pero Muchas gracias por el follow Y espero que te guste el stream Porque voy a sufrir Voy a empezar a sufrir un poco más Hostia Esta se me dio muy mal ayer Esta Esta la hice muy mal Pero muy mal, ¿eh? Muy mal Mira, mira Ya empiezo Ya empiezo a hacerlo mal Y ya estoy empezando Ya la estoy empezando a liar Vale Esto Por cierto, Hazel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿estás jugando a Godcraft? Mira, mira, mira Ah, vale, vale, vale Mírate, mirad Por aquí Hostia, me da mucho miedo esta, ¿eh? Voy a hacer cuatro toques Y voy a ser No sé si voy a ser el peor Pero Mira, ¿eh? Mira ¿Vale? Cuatro Uh Cuatro Cuatro Y soy el mejor en esta Oh, qué bueno Número uno Hey, Hazel Inglés Ok Uh, I have to say, Hazel That today I'm playing Uh, Golfcraft in Spanish And later I'm going to play Big time also In Spanish Because, uh I decided that Every time that I'm playing Uh, Golfcraft I will do it in Spanish So I don't know if this is a big problem for you But Maybe If I have Many English followers Uh For For Golf Uh, Golfcraft I can try to do it One day Or two Or three In English I mean I have no My major problem On this So I can I can try to do it But For today I will do it In Spanish And Basically So I tell you to Hazel That Oh Mierda This I think Is the first time That I play And It's going to be 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 In English No It's going to be This Me da A mí Que la voy A fallar A la Primera Va Por defecto Oh Joder Ya te digo Si la voy Si lo voy A hacer mal Mira Mira Me voy A flipar Me voy A flipar Mira Oh Y se me ha reiniciado Oh Oh Fíjate 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 A ver A ver Algo así Rebote Hostia No No estoy bien aquí No estoy bien No estoy Jugando del todo bien Vale Aquí he quedado He quedado tercero No Cuarto he quedado Solo un punto Aquí me ha ganado King Bandi King Bandi estaba jugando fuerte hoy Vale A ver Laura vale Laura Hemos jugado antes Pip también Y Flawless También hemos jugado antes Vale Me da El que más miedo me das Hostia Me he olvidado el nombre Hostia Bueno Es igual Soy bastante malo Para los nombres Es decir Y más si son nombres así Raros Se me olvidan más Rávidamente Aquí Y recordemos que era Naranja tirando a rojo A ver A ver Vale Perfecto Perfecto La Hostia La puta Es que voy a tener que hacerlo No No me va a salir A ver si lo hago así ¿Qué pasa? Vale No me va a rebotar Pero vamos a hacerlo en tres Al menos Un poquito más de fuerza Vale Algo Algo así Y hemos hecho Perfecto ¿Veis? Es lo que os digo 4, 4, 4 5 Y 3 He hecho yo O sea Por toques Vuelvo a ganar aquí Perfecto Perfecto Vale Vamos a ver el chat Y sabes que creo que hay dos bailes de Macarena ¿Hay dos emulsos de Macarena? ¿En serio? Vale Esta Vamos a hacerlo Verde-amarillo Amarillo Vamos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Por defecto Buah Buah A la primera A la primera Que bueno Madre mía Es un poquito más de por defecto Y ya lo tienes Ya lo tienes Que bueno Vale ¿Cuál es el otro? Hostia Me pregunto si podemos bailar aquí Mientras estamos jugando Voy a intentarlo Espero no romper nada Ah Aquí está la Macarena Aquí está la Macarena Uh Jajaja Aquí está Esta la podemos hacer en dos De momento siempre la estoy haciendo en dos últimamente Y es algo tan Entre comillas Sencillo como hacer esto Y máxima potencia Fíjate que bien me he quedado Que bien me he quedado Y aquí nos Vale Esto tiene que ser algo Tal que así Pum Dos Y ya está Aquí también quedamos Primeros O sea Es que a veces Ah Pip Pip C es el otro creo Sí Es que hay ciertos jugadores Que ya me los conozco Que no lo hacen mal Pero sé que puedo llegar a ganar De momento Hasta que no Practiquen más Puedo ganar Pero hay otros Que cuando los veo Me he hecho a temblar O sea Sé que como ha dicho Lucas Que cuando le ve a él O Milky Way O O Help I'm Streaming Ahí sé que me echaré a temblar Hostia Mira esta Esta creo que era por defecto Mira por defecto Boom Aquí esta tal cual la veáis Doble click Porque potencia por defecto Y ya lo hacéis Y dos segundos lo he hecho Lo he hecho en dos segundos Qué bueno Ah mira Lucas Help I'm Streaming Rastaman Karot Está ahí también Bluebell Perfecto A veces miro la segunda Ah Ya está Vale Perfecto Dos puntitos Tres fashion tickets 81 coins Vale Vamos a ver lo que ha dicho Lucas Y eso Vamos Son siete Hostia Masca Hostia Y cabrón Vale Aquí las voy a pasar Siento decirlo Pero las voy a pasar putas Está Lucas aquí Masca también Esto va a estar jodido Va a estar jodido Lucas Lucas Pórtate bien Pórtate bien Vale Esta Esta un poquito más de por defecto Y de rebote Pum A la primera Lucas está ahí Vale Y Masca Astia Pues pensaba que Masca Pensaba que Masca Podría hacerlo Bien Pero O sea Creo que Masca Me ha dado problemas antes Creo que si la primera partida Que ha sido quien Que me estaba pisando los talones antes Vale Lucas está segundo Lucas creo que me está dejando ganar No sé por qué tengo la sensación Que me está dejando ganar Se está portando bien Hostia Ahora tengo Avery Hostia Esto está muy guapo Que aunque en el leaderboard Yo esté contra Lucas Yo estoy jugando ahora Contra otros Mira aquí Era un poquito más de por defecto Tal que así Y boom Otra vez a la primera A ver Dos a la primera Dos a la primera Ojito Y Pero la gente ha acabado muy rápida en esta Perfecto Vamos allá Eh Dale que podés Gracias Kanot Ah mira 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 Esto es lo que os he dicho Esta es tal cual empieza Doble click Porque esta es por defecto Mira eh Mira pum Así tal cual Tal cual Pum Aquí gana el que es más rápido El que es más rápido Spameando el click Aquí gana Vale Aquí estamos Aquí estamos Llevo tres Eh Matemáticamente Creo que he ganado Porque Lucas Aunque hiciera Quedase primero Yo ganaría un punto Y eso me situaría con 13 Matemáticamente He ganado Y menos mal Porque esta es chunga Esta aún no sé hacerla Esta pista No sé hacerla Mira Eh No sé Voy a hacer así Mira Lucas Tengo que seguir a Lucas Algo así Mira Mira Esto voy a hacer Un toque suave Así Así Ahora más potencia Naranja Tirando a rojo Y Una mierda Para mí Un poquito más así Así Otra mierda Para mí Hostia tú No espera Un poquito más No estoy inspirado No estoy Inspira Ololo Ololo Que no ha caído Hostia ¿Puede ser posible Que sea el último yo? ¿Qué está ¿Qué está pasando? Hostia Un poquito menos de potencia Ololo No me merezco ganar No me merezco Hostia Rápido 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 Oh Eh ¿Qué me ha pasado? Vale 12 12 Ah No me ha dado ningún punto Pero en el que he quedado 12 Menos Vamos allá A la que lo reciba White Connie Vale Harmony Y Peter Parker He jugado con todos ellos ya Y A ver Yo O sea No quiero No quiero ser un vacilón Pero creo que puedo ganar Al menos Yo creo que subimos a piedra 1 Sí o sí Vamos allá Vamos allá Esto era así Máxima potencia Vamos Eh Y Vamos allá Por aquí Menos A ver Ah Ullo No Mira esto Esto me pasa por hablar De más Vale Con 4 acabado Con 4 Vale White Connie Aunque acabe Con 3 Vale Son 10 segundos más que yo Así que estoy salvado Salvado por los toques Vamos allá Esta Esta hemos jugado Esta jugué ayer Creo Y no es fácil Pero bueno Vamos allá Le daré un poquito más de potencia De la que hay por defecto Algo Algo así Vale Genial Y aquí ¿Qué hay? Vale Puedo darle Mira Misma potencia que antes Vamos a ver qué tal va No sé si caerá Ah Perfecto Perfecto Y aquí Mira Aquí me flipo Como he hecho antes Intentaré saltar Y que vaya a la otra pista A ver qué pasa Y Nada Una mierda para mí Vamos a hacerlo así Un poquito menos Vale No es perfecto Pero al menos Hemos pasado a la otra pista Y aquí Nos metemos Esto así Y Y Y de rebote De rebote Ah Perfecto Ya está Genial 5 5 5 Y salvados por los toques Bueno he sido el primero Pero también por los toques Genial Vamos a bailarle mientras Una macarena Vale 8 Y Matem Ah ya está Ya he ganado Matemáticamente Estoy por delante de White Connie Así que perfecto Eh Creo que aquí tengo que ir Girando Gira 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 Eh Hostia Aquí no tengo la potencia Ah vale Vamos A hacerlo así Y Me he pasado Me he pasado Pero creo que Me puedo salvar Si hago esto Algo así Ah mira Perfecto Hostia Hostia Freno Vale Vale Esta se A ver Si eres un Bastante pro Puedes hacerla En 2 Sí En 2 Puedes hacerla Aunque nosotros Lo hemos hecho en 3 Y con esto Nos plantamos En Stone 1 Atención familia Que nos plantamos En Stone 1 Lucas también se despide De Pablo Carot Genial Si es que ya aquí en España Es casi la 1 de la madrugada Y Entiendo que Pablo Tiene Mañana que madrugar Y Cumplir con la familia Yo también Pero bueno Estoy aquí A tope Y con esto A una ronda Vale Ahora sí que ya No hay que preocuparse Para nada Harmony No me alcanza Vamos Mira Estoy tan sobrado Que voy a hacer lo que os dije Mira A ver si lo consigo Primero Nos colocamos así Suavecito Algo así Y ahora Es cuestión de insistir Porque el que la sigue La consigue Esto recuerdo Que en el torneo de streamers Lo hice una vez Un basket Mira Así Máxima potencia No No Un poquito menos De potencia No No voy a hacerlo Hostia Un poquito más No Es que cuando le doy Más potencia Se me queda totalmente Como Boleada Nada No puedo No puedo No puedo Y vamos a A ver si puedo acabarlo Así Rápido Más que nada Para no quedar mal A ver si es capaz De meterla Un poquito más No Un poquito más Anda ya Bueno No he podido No he podido Hacerla Lástima Pero Aún así Primero Y dos Season points Vamos allá Y stone Uno Stone uno No sé Pregunto porque Creo que está Habéis bajado de Supreme uno Creo que dijiste Javi ¿Cómo lo llevas tú Karot? ¿Cómo vais haciendo? Uy No me he fijado en los jugadores Había masca Y no sé quién más Vale Esta Esta tiene truco Esta tiene truco Pero no me la No me lo sé Vamos a ver Un rebote por aquí Un rebote por aquí A ver A ver A ver Oh Oh Casi 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 Pero lo habéis visto Lo habéis visto Casi lo hago Vale Esto ha sido Una cagada Tremenda Ha sido Una cagada Tremenda Hola Ha sido El peor Hola Vale Esto 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 no Ah Arrastaman Hostia Esta Arrastaman Vale Al menos esta La puedo hacer En dos Pero Oh Que cagada Tan grande Ahí Me he confiado Demasiado Esto es lo que pasa Cuando te confías Al final Me Pero Ah Hostia Espera Hostia Que la estoy liando Vamos 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 allá Y Un poquito menos De potencia Algo así Vale Dos Aquí soy el primero Vale Perfecto Algo me dice Que también Rastaman Me está dejando ganar Puede Porque Rastaman Está en tercero En tercera posición En el ranking Cuidadito Que eso no es cualquier cosa Es tercero Y ayer estaba cuarto Y hoy está tercero Así que Ojito Ojito Mira aquí Esta la he hecho antes En un token No sé si voy a ser capaz De repetirlo Algo así Vale Y lo he hecho Así Naranja Mira 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 Oh Que rico En uno En uno En uno Esta le tengo Pidado el truquillo Ya eh Le tengo pido el truquillo Ya Vale Estoy segundo Y teniendo en cuenta Que Rastaman Está ahí Si quedo segundo Ya estoy más que contento Y esta es nueva Esta no la había jugado Hasta ahora Algo Tengo que darle potencia Para que vaya hacia arriba Y entonces coja Coja Sinergia A ver Algo así A ver Vale Mira Esto Algo me dice Que si le doy así Mira Mira eh A ver A ver A ver A ver A ver Uh Toma ya Dos Y Rastaman ha hecho cuatro Se está dejando Se está dejando Ganar Vamos Rastaman Al igual hace cuatro Vale Aquí el truquillo Aquí el truquillo Ha sido curva Y luego te la colocas bien Y pum Uh Dos season points Que conste que Rastaman creo que me ha dejado ganar Eh Las cosas son como son Porque si está como Está tercero A ver Todavía está aquí El trailer de Golfcraft Todavía está detrás mío Perfecto Porque la Ah Shiny más que Harmony Vale No sé Shiny Si he jugado Contra él O ella Pero Vale Uh Mira 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 Vale Esta Hay que darle un poquito De menos De potencia Por defecto Porque esto te coge Aceleración Y se va Más allá Así que Algo así A ver Un poquito menos A ver Vale Nada Rápido 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 Algo así Vale Y lo he hecho en dos He quedado segundo Shiny ha quedado primero Y a ver que me dicen en el chat Yo Wood 3 Oh Ole Javi Pues Wood 3 Con eso ya te han dado Varios 3 Wood Puede ser Javi Que guapo Wood 1 A ver Si Vamos allá Vamos allá Un poquito Eso tiene que ser Shiny es bueno O buena A ver A ver Hostia Le he liado Le he liado bastante Bueno Shiny también la ha liado Estoy viendo Así que Me Tranquiliza un poco Uff Hola Que cagada Que cagada Que cagada Hostia No Lo estoy haciendo muy mal Esta vez Esta vez Me estoy coronando De lo mal Que lo estoy haciendo Madre mía A ver Que no se salga Y rápido Porque esto me ha pasado también antes Que ha sido Vamos A ver si llega Llegas Llegas 8 8 Que he dado tercero Creo Hostia Shiny me está ganando Por 3 puntos Y más que hasta detrás mío A ver Mira Esta me puedo Hostia Esta es más complicada Esta A lo mejor Quedo empate O quedo Segundo Vale Vamos rápido Vale Esta me la sé de memoria Ya Esta me la sé de memoria Vale Esta Shiny No me puede ganar Vale Ya está Ya está Ya está 2 2 15 Shiny que queda Shiny queda segundo Me gana Quedo Quedo segundo Ah no Espera No Tendría que haber ganado Más que a Shiny Para tener alguna posibilidad Pero no He quedado segundo He quedado segundo Bueno Vamos a Vamos a bailar He quedado segundo Vale Ah espera Espera Me he descontado Hay una más Hay una más 1 2 3 Toques Sería lo ideal A ver A ver como lo hago esto Un poquito menos de potencia Que rebote Se me quede ahí Vale Perfecto Y ahora Por aquí Otra más Hostia Shiny va fuerte Shiny va fuerte Me lo está poniendo difícil Ah Mira Mira No 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 Lo tenía Lo tenía huevo Lo tenía Ah Huevo Vale He hecho cuatro Vale He quedado primero Shiny Un loo Un loo que gano Sí Sí que gano Sí que gano Porque más que lo he hecho mejor Que Shiny Buah Toalla Trece Trece Y estoy primero dos season points Hostia Y estoy en Iron Cinco Y nos vamos a big time Ni que sean Tres partidas Cuatro Daddy Chang Hostia Daddy Chang Este Este hace tiempo que está en Decentraland Vamos Este tiene que ser Naranja rojo Vale Lo tengo ya más o menos Aprendido Voy a hacer un poco más naranja Que rojo esta vez Naranja Que rojo Algo así Rápido Y Mira 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 que bonito Mira que bonito Mira que bonito Este lo hago en dos Este lo hago en dos Un poquito menos Un poquito menos Algo así Boom Dos Vale Este ha sido primero Daddy Chang 3 Cuidadito que Daddy Chang Va fuerte Con 20 segundos 3 Daddy Chang Debe saber jugar Porque recuerdo que Daddy Chang Estuvo Puede ser que En el estreno de Golfcraft Cuando se estrenó Yo creo que Él Debía estar Me suena de algo Y tengo a Abriel Abriel en esta partida Pórtate bien Abriel Pórtate bien Vale Esta Esta la hemos jugado antes Esto es Un poquito menos De potencia Por defecto Y así se nos queda Donde la pasarela Y repetimos lo mismo Repetimos lo mismo Y se nos debe quedar También bastante así Perfecto Y esto entonces Es que este Este El mínimo son tres Y aquí cuidado Que no se pase Boom Tres Vale Vale Vamos a bailar un poquito Esta vez vamos a hacer Venga Un swing Un swing Tasca Y A ver la ropa Si Ah mira ya las tenemos Me voy a vestir con ellas Ah Tienen luces Hostia Las zapatillas de policía Tienen luces Que guapas Eso no lo sabía Hostia Pues las gafas Seguro que también Mira Mira que chulas Te queda muy bien Con el Con el casco este De dead mouse Vale Esta no me gusta tanto A ver Esta no me gusta tanto A ver Vamos a intentar hacer Algo así Y ya la estoy Ya la estoy liando Bueno Espera A ver No es tan horrible Bueno Si es A ver Algo así Vale No es fantástico Pero bueno Podría ser peor Y vamos a ver Si puedo Más potencia Vale Que haga Hostia 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 Vale He hecho Cuatro Me ha ganado Daddy Chang Vale Cuidadito Cuidadito Que estoy a un punto De Daddy Chang Solo Está muy chulo Es que Haría stream Casi cada día Casi cada día Blue Marley King Bundy Ha ganado antes Y el otro no ha jugado Maddy o Magi Vale Esta la hemos hecho antes Vale Vamos Uff Que presión Madre mía Quiero Quiero quedar primero Vale Un poquito menos Así Vamos Vale Genial Y aquí Vamos a hacer Mismo Un poquito menos de potencia De tener que haberle dado Y no Porque me he quedado Muy centrado Genial Y aquí vamos a darle Un poquito más Amarillo Pero sin llegar a naranja Y boom Tres He ganado por tiempo Y por toques Perfecto Vamos equipo Vamos King Bundy Vale Se lleva Cinco Y va a hacer seis Maddy Va a hacer Seis también Y Blue Marley Ha hecho siete Muy bien Muy bien Muy bien Esto pinta bien De momento Venga que nos sacamos Dos puntitos Dos season points Esta Vale Esta también es fácil Dos toques Creo que le he llegado A hacer en una Pero no me atrevo No me atrevo Porque también Lo intenté hacer una vez Y me comí los mocos Algo Mira Algo así Uy Hay alguien que también Ha sabido hacerlo Mira ¿Ves? Blue Marley lo va a hacer Rápido Oh Hostia Que cagada Por parte de Blue Marley Que cagada Lo tenía Me podía ganar aquí Y ser primero Y le ha dado demasiado fuerte Y se le ha salido la pelota Hostia Que lástima Que lástima Que lástima Blue Marley Si estás viendo el stream Que lástima Lo tenías Lo tenías ahí Y de hecho Al tener que haber hecho tres Maddy está por delante suyo Vale Esto Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien Muy bien Muy bien Esta también me la sé hacer En uno Aunque también la puedo cagar fácilmente Vamos a ver Mira Voy a Voy a hacerlo así Porque sé que Naranja Y Me salgo Pero el rebote No me ayuda Vale Vamos Vamos Algo así Dos Y por suerte Todo el mundo lo está haciendo Con más de dos Menos mal Y Oh King Bandir lo ha hecho en dos Pero con cinco segundos más Menos mal Menos mal Vale Ya está Ya he ganado Ya he ganado Y menos mal Porque esta es jodida Esta es jodida Esta es jodida Menos mal Porque aquí No sé La acabaré Pero No sé de qué manera Vale Oh Me ha chocado con algo Me ha chocado con algo Vale Ahí vamos Podría fliparme un poco Pero no lo voy a hacer Así Vale Que no se vaya Nah Se me fue Un poquito menos Vale Ahí va Ahí va Vamos Aquí tiene que ser Tirando amarillo Un poco más Por el amor de Dios Un poco más Demasiado Un poco menos Bueno Así también va bien Porque podemos practicar Y ver cómo funciona Con toda la calma del mundo Aquí tiene que ser Con poquito Porque se nos va a ir Y ahí va Ocho Ocho King Bundy Lo hará en ocho Vale No Aunque lo haga en ocho Lo hace con más tiempo que yo Así que Ha quedado segundo Y indiscutiblemente Hemos ganado Dieciséis Puntos Dos season points Nueventa y nueve Monedas Tres fashion tickets Y un Diamond Y cuatro Iron Muy Wow Vamos allá Rosa Blaze Y Luis Vale Vamos a ver qué tal No he jugado contra ellos nunca Así O ellas No sé Así que Cuidadito Vale Esta ya la hemos jugado Esto era naranja Tirando un poquito menos Porque si no O sea Para que sea perfecto Mira eh Mira Así 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 Vamos Vale Eh Nah No es tan bonito Porque va a chocar contra las paredes Y no va a hacer lo que yo quiero Pero Chúpate esa Dos Dos toquecitos Vale Perfecto O sea Aquí Rosa Siete toques Madre mía con rosa Pero la ha metido La ha metido desde aquí Creo que la ha metido desde aquí Porque he visto la pelota Volar por Por la pista Pero la ha metido De rebote Muy bien Lástima que son siete toques Pero la ha metido Recordad que lo he hecho yo antes también Y eso Es una y no más Santo Tomás Porque no creo que se pueda repetir Eh Ostras Avriel White Connie Blue Merle Vale Eh Vamos a ver Vamos a ver Esta no me voy a arriesgar Esta Vamos a hacerlo así Y a tope Vale Y ahora Vamos allá Ay Merda Eh Así Y un poquito menos Naranja A ver hasta donde llega Vale Con esta tenemos que hacerla en tres En tres En tres A ver Déjame moverme Tres Un poquito más Así Pero no tanto Más amarillo Y Toma ya En tres Canasta Basket Ole 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 A ver Uy Uy Me ha desaparecido Lo No me las he interpretado Puede ser Vamos La tercera Hostia Esta es de En plan futurista Vamos A ver Esto Como lo hago Esta creo que es la primera vez Que la juego Ah Espera Que tiene pared Eso Olo Ya está Ya Ya La estoy liando Ya la estoy liando Pero vamos La estoy liando Pero mucho Pero mucho Porque esto me da a mí Que va a haber colisiones Y no voy a poder No me Olo Que mal Esta Estoy haciendo Fatal Fatal Madre El amor Hermoso Que mal La estoy haciendo Esta Que mal Bueno Esto es para Echarse a llorar Seis He sido el peor Aquí Me podría haber salvado Tal vez con los toques Pero que va Que va Vale Rosa la tengo detrás Y ahora la misma otra vez Vale Mira 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 He aprendido la lección Eh White corner Los mismos Eh Vamos Es que al final Es todo Insistir Y jugar Mira 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 Vale Perfecto Vale A ver Y ahora Que Vale Vale Que coja El acelerón Ahí va Ahí va Oh lord Esta no Esta no lo sabía Mira Que rebote con el coche Ya está Que rebote No Se va a salir Se va a salir Vale Vale Tres Mira No voy a quedar el primero Pero puedo hacerlo Aún bastante bien Karot wants to be your friend Oh Karot No somos amigos todavía Oh Y he quedado primero Quedo primero Voy Karot Voy A ver como lo hago esto Y Si te ha gustado este vídeo No te olvides de darle al pulgar Suscribirte Y activar la campanita Para no perderte ningún próximo vídeo Nos vemos pronto